¿Cómo ir hacia una gestión del agua de manera sostenible? Te pregunto, ¿tú has escuchado sobre el tema de la ley de agua de la República Dominicana? ¿Contempla eso la parte de la tecnología? No, es un fallo. No, porque no está dentro, nosotros no tenemos empresas que tengan servidores, no tenemos computación en la nube que se tercerice o se venda a terceros, sino que los consumos que están localmente se utilizan los métodos de enfriamiento, al no ser masivos, tradicionales. Y de hecho, nuestro país consume nubes, que eso ha sido una tendencia. El gobierno ha firmado con Amazon, con Google, con Microsoft para diferentes iniciativas, pero no necesariamente están consumiendo recursos nacionales. Ahora, cuando nos dispongamos a trasladar esa computación, cuando nuestro país entienda que está a otro nivel y necesite nacionalizar servidores y una serie de recursos, van a tener que ser empleados en su momento por agua. Y esto es algo que no está definido. Entonces, lo que estamos haciendo un llamado, ya que no hicimos esa tarea con la economía digital, es que aprovechemos el conflicto con Haití y miremos los temas de agua y traigamos a la mesa todos esos componentes que son vitales para el desarrollo tecnológico para que exista un orden. Así mismo como el sector de energías limpias ha trabajado con los parques eólicos y todo lo que es la movilidad eléctrica, entendemos que se puede hacer en orden. Ahora, lo que existe la alerta es que el crecimiento de la computación tecnológica está generando más consumo de agua y esto nosotros tenemos que ponerle atención porque es un tema que inclusive ha afectado el hecho de muchas operaciones fuera de la República Dominicana porque ya los gobiernos están empezando a trabajar marcos regulatorios más restrictivos. Entonces... Arturo, una pregunta ignorante de mi parte. Si estos aparatos necesitan tanto para enfriarse, ¿por qué no mandan eso para el polo norte o para el polo sur y le dan aire ahí, brisa por un tubo y siete llaves para que eso se enfríe? ¿Hay alguna...? No se ha tomado o... Para ser un poquito más específica la pregunta, ¿no se ha tomado otra alternativa que no sea utilizar el agua para enfriar estos servidores? Sí. Lo que pasa es que para fin de mantenimiento el agua se supone que pasa a través de los sistemas de estas empresas y se supone que no hay pérdidas. El tema es que cuando están utilizándose estos recursos para el empleamiento, lógicamente esa cantidad de agua, a primero y segundo, se le está dejando de llegar a otras comunidades o a otros lugares donde se puede utilizar para fines humanos. Entonces, aquí es donde está el dilema. Entonces, usar un Kulan o un tipo de refrigerante generaría más impacto dañino al medio ambiente, porque tendrían que utilizar dos mil quinientas piscinas olímpicas de refrigerante. Eso es un químico que después no tiene uso, lo que contamina. Entonces, la cuestión más viable es el agua. El tema acá es que no tiene que ver con un proceso de enfriamiento por aire, porque el aire, al ser un procesamiento tan rápido, genera tanto calor que el aire que envías frío se calienta como sea. O sea, que dejarlo a puertas abiertas en el polo norte, que quizá puede ser una imagen muy chistosa, lógicamente no sería efectivo, porque es como tú, en un iglú, prender una fogata. Porque haya frío afuera, no se va a apagar la fogata adentro, porque el calor se mantiene, se condensa. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, el agua inmediatamente ayuda a mitigar que no enfría inmediatamente, sino que es un proceso para que la temperatura no se eleve. Ojo, no es para enfriar. Se utiliza enfriar para simplificar el proceso de mantener una temperatura para que los procesadores puedan funcionar y no se fundan, porque si se les deja regular la temperatura, entonces puede producir un sobrecalentamiento. Comienza a tener sentido algo que me dijeron cuando yo era guardia, de que las grandes guerras del siglo XXI iban a ser por agua. Y antes yo se lo tildaba a un general que era el jefe del batallón, que yo decía, ese tipo tiene que estar como loco porque cómo va a ser posible que países van a pelear por agua cuando ya hay sistemas que desalinizan el agua del mar y es provechosa para incluso para la irrigación de cultivos y para tomarla. De hecho, hay hoteles aquí en República Dominicana que desalinizan el agua y la utilizan para el día a día. Entonces, ¿cómo es posible que estemos peleando por agua? Y ahí tiene sentido. Ahí tiene sentido. Y vienen más conflictos en torno al agua porque de nuevo se une la geopolítica. Y recuerden que ahora como lo estamos viendo, quizás muchos dominicanos lo están descubriendo, pero el que sabe de agricultura entiende que esto pasa comúnmente, que alguien desvía un canal, desvía una fuente, lógicamente genera un efecto en el ecosistema, pero un efecto en cadena. Entonces, entendemos que al final del día nosotros debemos, como país, empezar a trabajar y hacer la tarea desde temprano. No debemos convertir algo que es importante en urgente. Y esto es lo que pasa muchas veces en términos de política pública. Un urgente es algo importante que no se hizo. Entonces, ¿el tema del agua es importante? Sí. ¿El consumo tecnológico es importante? Sí, también. Es parte de nuestro desarrollo. Pues el agua y la tecnología se concluyen en un punto. Trabajemos en esa vista. Busquemos y veamos los casos y no lo dejemos para último, hasta que no nos pase de nuevo. Yo lo que estoy es vaticinando un problema futuro. Y es, alguien va a instalarse y va a empezar a consumir agua porque dice, aquí están las condiciones. De hecho, es raro que no lo hayan hecho para poner servidores de criptomonedas, porque también estos tipos de servidores de criptomonedas necesitan ese tipo de enfriamiento. Sabrá Dios que habrá quizás algunos por ahí, porque no estamos mirando eso. Y tiene puerta abierta para que cualquiera lo haga. Entonces, si tenemos problemas geopolíticos por agua, hay que administrar el agua y hay que mirar qué pasa con el agua, ya sea a nivel de industria, a nivel de sociedad civil, a nivel de agricultura, a nivel de uso de gobierno. Porque también el mismo gobierno puede disponer de un tipo de mecanismo como este y puede afectar entonces el consumo de agua a los ciudadanos. Y Ariel, pueden decir, ah, no, vamos a desaliminar, a usar, a desalinizar agua. Sí está bien, pero amnistemos mejor el recurso que tenemos. Ese es el recurso del mañana y de nuestro presente. Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Y esperemos que esto no vaya a contribuir con el desgaste de los recursos naturales a nivel mundial, que ya van bastante desgastados. El ser humano, desde que se levanta, está contaminando. Desde que usted se levanta, lo primero que usted agarra un cepillo, le echa pasta de dientes y abre una llave de agua a botar agua. Y después de ahí, porque usted piensa que no, va y enciende un carro que está botando monóxido de carbono por un tubo y siete llaves. O sea que, carajo, lo peor que le ha pasado al planeta somos nosotros, yo creo. No te puedo decir sí o no, porque igual no se tocó a habitamos acá. Lo que debemos aprender es a compartirlo y ser responsables por las decisiones. Eso extraterrestre, dice Cado, que mostraron los otros días en una universidad, cuando viene a ver, estábamos con nosotros en otro lado. ¿Tú crees? ¿Tú crees ese asunto, Arturo? Uno es extraterrestre, dice Cado, que una universidad de Estados Unidos mostró el otro día. Es un tema de este tema. Creo que la mañanera de AMLO ya le quedó corta y tiene que buscar algo para disfraer. Está muy fuerte. Y puede pasar con la que se hace semanalmente también. Esperemos que nos saquemos a esta extraterrestre de aquí. Esperemos que no. Dios, Arturo, gracias, muchas gracias. Amigos, hemos conversado con Arturo López Valerio, quien ha estado con nosotros como cada jueves, en este jueves de tecnología, conversando sobre el impacto del agua en el desarrollo tecnológico y cómo el agua se está convirtiendo en un recurso del que hay que hablar, sobre el que hay que legislar y que hay que regular, porque parece que ya no es tan común como lo era antes.